Bueno, hay tres características que yo considero principales en la obra fotográfica de Martin Park, que quizás son las que me llaman más la atención. Una es el agudísimo sentido de la composición, que siempre mantiene sus imágenes. Otra sería la singularidad del color. En unas series son unos colores más pastel, unos colores más lavados, por ejemplo, en las series de las Resort o New Brighton, sin embargo, en otras series, las que tienen que ver con la playa, las que están tomadas en playas españolas, inglesas, italianas, son colores más vivos, son colores más restallantes, más luminosos. Y la tercera y última característica que me gustaría señalar de la obra de Martin Park es un poco el sentido que transmiten de estabilidad en sus imágenes, de detención. Es decir, hay muy pocas fotografías, hay algunas, lógicamente, pero la mayoría transmiten un poco esa sensación de cosa detenida, esa sensación de estabilidad. Hay muy pocas, como digo, que tienen, hay algunas, pero pocas, que son fotos, bueno, pues que transmiten o que reflejan una situación de movimiento en los personajes. Pero la mayoría, como digo, suelen tener esta o suelen transmitir esta sensación de detención, de morosidad incluso y de estabilidad. En cuanto al color, siempre que veo, sobre todo las fotos de la serie de la playa, siempre que veo esas fotografías de Martin Park con su luz fuerte, su luz restallante, como he dicho antes, me suelo acordar de los primeros versos del primer libro de Claudio Rodríguez, Don de la ebriedad, ese libro maravilloso, y esos versos con que se iniciaba ese libro, ese libro, que decían, siempre la claridad viene del cielo, es un don, no se halla entre las cosas, sino muy por encima, y las ocupa haciendo de ellas vida y labor propia.